El día de hoy, 25 de enero, además de ser cumpleaños de la persona que más quiero en esta vida, es el día en que la Iglesia Católica celebra la conversión de San Pablo. Una fiesta importantísima, porque sería él quien diera la más profunda de las explicaciones a los evangelios, el más grande de los teólogos. Y justifica de paso que hoy aquí hablemos ustedes y yo de una magnífica pintura realizada por Michelangelo Merisi, mejor conocido como Caravaggio. Dentro de la Iglesia de Santa María del Pópolo en Roma se encuentra la conversión de San Pablo de Caravaggio. Este lienzo es uno de los dos de este artista que podemos encontrar en una de las capillas de esta iglesia, la Capilla Cherassi, llamada así por la familia Cherassi, quien encargara las obras. Y de hecho, Tiberio Cherassi está enterrado aquí. La pintora nos cuenta una historia importante, la historia de Saúl. En la composición vemos a Saúl, cuyo trabajo era perseguir a los cristianos. Saúl iba camino a Damasco sobre su caballo, cuando de pronto una luz intensa lo cegó y al momento escuchó una voz que le preguntaba, Saúl, ¿por qué me persigues? Cristo quería saber. Después de esto, Saúl quedó ciego por tres días. Y este detalle es muy importante, porque también Jesucristo permanecería muerto por tres días antes de resucitar de entre los muertos. Y lo mismo Jonás, en el Antiguo Testamento, estaría dentro de la ballena tres días. Así que la historia lo que hace es retomar esta tradición del Antiguo y el Nuevo Testamento de tres días en la oscuridad antes de la salvación divina. Y así Saúl, a quien luego llamaremos Pablo, entra dentro de esta tradición. Lo que vemos en la obra es esta fuerza divina en forma de luz que ilumina la figura de Saúl que se ha caído del caballo. Y vemos que Caravallo ha sacado de la escena todos aquellos elementos no esenciales para la historia y ha creado figuras monumentales que llenan el lienzo. Además, estas figuras han sido empujadas hacia un primer plano y las vemos contra un fondo oscuro. De manera que al ser tocadas por la luz, resaltan sobre la negra profundidad. La única cara que vemos con claridad es la de Saúl, que está siendo bañada por la luz. Mientras que su mozo, en la parte de atrás, no parece siquiera darse cuenta de lo que está pasando. Esto es importante porque hace que toda la situación sea aún más personal. Cristo solo le está hablando a Saúl y él es el único que escucha su voz. No hay en la obra ninguna sugerencia de arquitectura. Nada que nos dé información sobre el sitio donde la escena está tomando lugar. Todo está sumergido en una gran oscuridad en este tenebrismo barroco. Un estilo oscuro con el que Leonardo ya había coqueteado, pero que Caravallo lleva a otro nivel. Una oscuridad que elimina todo aquello que pueda distraernos de este grandioso momento que cambiaría todo, porque sería Pablo quien entendiera a Cristo de una forma completamente nueva y quien le diera forma a la Iglesia Universal, al Dios de los cristianos para toda la humanidad. La grupa del caballo, la tierra del camino, el mozo que cuida del animal, todo es tan absolutamente real que es difícil creer que Caravallo no usara como modelo a un romano para la figura del criado y desde luego a un caballo real. Ahora, es muy importante entender esta escena en ese momento particular a principios del siglo XVII. Todo este naturalismo es parte del interés que tiene el artista en la lectura y la claridad del arte, que no es otra cosa más que consecuencia de la contrarreforma, específicamente del concilio de Trento. La idea de que la pintura debería de ser didáctica. Y es que una de las interrogantes que Lutero y otros protestantes plantearon fue aquello de que si se debería o no usar imágenes, si debería ver pinturas que representaran figuras divinas. El concilio de Trento se pronunció directamente sobre esto y dijo que sí, que las pinturas tenían un valor didáctico importante y esencial en el contexto religioso. Por otro lado, es interesante comparar esta obra con la primera versión realizada por el artista, la cual pues aparentemente fue rechazada por el mecenas. En ella vemos el desarrollo de una narrativa, mientras que en esta, si bien es cierto que tenemos la sensación de un momento en el tiempo, lo que tenemos es la condensación, el destilado de este momento personal e íntimo de la conversión, un tema que era muy popular entre los artistas barrocos. Ahora, si la comparamos con una obra del Renacimiento, veríamos una escena mucho más pública, mucho más abierta. Las figuras existirían en un espacio más racional. Pero aquí nos da la sensación de tener palco, de tener una posición privilegiada que nos deja ver lo que sería un momento íntimo y privado. La capilla en sí es un lugar muy angosto, al igual que la escena representada en la obra. Fíjate cómo las figuras cubren todo el espacio, de un lado al otro y de arriba abajo del lienzo. Hay en realidad muy poco lugar desperdiciado. Notemos cómo Caravaggio está pensando en nuestra posición en la capilla, porque desde aquí vemos la obra con mirada oblicua y hacia arriba. Y Saúl parece haberse caído del caballo hacia nosotros, hacia nuestro lado. En el Renacimiento, la finalidad de una obra era crear un sentido de balance y armonía. Pero aquí tenemos algo muy diferente. El momento es precario, fugaz. El centro de gravedad de la escena es alto, en lugar de tenerlo de base como sería en la tradicional posición piramidal del Renacimiento. Aquí el centro es este enorme grupa del caballo que ocupa una parte muy significativa de la pintura. Y lo tenemos en la parte superior del lienzo. Debajo del caballo, Saúl se ve terriblemente vulnerable. Fíjate cómo el animal ha levantado el casco de su pata delantera derecha, mientras que Saúl mismo ha perdido el yelmo de la cabeza que lo protegía. Vemos la fragilidad del hombre al confrontarse con el poder divino. Saúl está tan cerca de nosotros y se ve tan real tirado sobre la tierra, con sus rodillas flexionadas, las piernas separadas, los brazos en alto, formando un triángulo, sí. Pero este no es el triángulo del Renacimiento que otorgaba las figuras de estabilidad. Aquí Caraballo ha invertido la pirámide, mostrándonos lo frágil de la situación. Y el artista además nos regala con una cantidad interminable de escorzos, en el cuerpo de Saúl, en su espada, en el caballo, y hace que todos los elementos estén cerca de nosotros. Se ha perdido la distancia entre los reinos divinos y humanos que veíamos en otras épocas. Aquí Saúl está en nuestro mundo y al igual que su teología en esta pintura, a través de él nos conectamos con lo divino.